con mi mano, mi hijito. Está más bonita, está más bonita. Yo quiero hablar un ratito, no te indigres tampoco. Yo quería hablar un ratito sobre la Chinchanalacia. ¿Sobre quién? La Chinchanalacia que está allá. Chinchanalacia. Sobre ella, sinceramente, yo no puedo opinar porque para mí no ha hecho nada. ¿Cómo, no? ¿Cómo va a decir eso? ¿Tampoco o tampoco? No tiene, y encima no tiene nada de pecho, nada de espalda, no tiene nada. No, 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 no. Y hablando de la contraparte que está acá, ¿sí? del drag queen de Bancayo. ¿Drag queen de Bancayo? No, 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 tranquilo.